El ICTEX es una entidad que se ha venido transformando desde la manera de atender a sus usuarios, de las políticas y programas en los temas de préstamos, pero también con un nuevo presidente. Hablamos con él. Se trata de Mauricio Toro. Gracias por la invitación a conversar sobre precisamente este cambio que estamos haciendo al interior de la entidad que nosotros lo hemos denominado la humanización de nuestro servicio, de nuestros créditos y de la forma como el ICTEX operaba hace tantos años. Esta es una entidad de 70 años de historia que le ha permitido a 5 millones de colombianos cumplir su objetivo de estudiar, tanto técnica, tecnológica como universitaria y además especializaciones, maestrías, becas, pero que durante los últimos años empezó a llevar una carga negativa frente a lo que fue el escalamiento de muchos de los créditos, las tasas de interés, el valor de los créditos y que con justa causa terminó generando de alguna manera en el ICTEX como el coco de los estudiantes. A partir de nuestra llegada hemos tratado y hemos empezado ya con acciones concretas a transformar esas formas y esas maneras de cómo se estaba prestando las tasas de interés, los créditos, aún estamos todavía lejos del óptimo, pero en siete meses hemos hecho cosas que en 70 años no se habían hecho, con el objetivo de volverle a decir a los jóvenes vengan que aquí hay una oportunidad maravillosa de estudiar con condiciones muy distintas a las anteriores. Y un ejemplo de eso es que los nuevos créditos que se están otorgando desde enero de este año 2023 se están otorgando sin tasa de interés, solo el IPC, gracias a las universidades. Pues las universidades han entendido su papel de acompañar esos proyectos de vida y de una manera muy generosa han acompañado a los estudiantes y a ICTEX. Así que hoy los nuevos créditos, por lo menos colocados en 2023, están a una tasa de interés del cero, solo pagan IPC. Para poner un marco de referencia, antes los créditos eran al IPC más 14, más 12 puntos de interés y el que nosotros hayamos bajado eso al 0% y solo pagando el IPC, pues gracias a las universidades nos permite a nosotros decirles a los jóvenes, aquí hay otra forma de estudiar, pagar un crédito a una tasa justa, a una tasa humana, pero adicionalmente con esto eliminamos algo que incomodaba mucho y con razón y era la capitalización de intereses en la época de estudios, que al joven se le cobraba interés sobre interés sobre interés mientras estudiaba y esa deuda iba creciendo, a tal punto que se graduaba y encontraba deudas completamente impagables. Estos nuevos créditos hoy no traen esa condición gracias a la contribución de las universidades, pero también hay que decir qué pasa con los que ya se graduaron y están pagando su crédito. Ellos también están diciendo, bueno, ¿y yo qué culpa de haber asumido un modelo que apenas hasta ahora están cambiando? ¿Qué van a tener para mí? Y también hemos empezado acciones muy importantes. La primera, la reducción histórica de tasas más altas que se haya dado en los 70 años de ICTEX para quienes están ya pagando su crédito. Venían de pagar IPC más 7, más 9, más 12 y más 14 puntos. Hoy todos los créditos del ICTEX durante el 2023 no superan los 3 puntos más IPC. Dos puntos para quienes son juiciosos pagando su crédito. Muchos decían, bueno, yo soy juicioso pagando mi crédito. ¿Dónde está el reconocimiento a ese esfuerzo que yo hago? Pues a ellos les estamos dando una tasa ya no del 12, del 9, del 7, sino del 2% más IPC y más 3% de IPC al resto de jóvenes estén al día o no en su crédito con el fin de lograr un choque frente a lo que ha sido el incremento del IPC y fuera de eso de esas tasas tan costosas que se estaban dando. Aún así, del millón de usuarios y a pesar de la reducción de tasas más altas en 70 años, 90 mil de ese millón siguen teniendo un incremento en su recibo. Siguen teniéndolo. A ellos les digo, seguimos trabajando. Nos toca abordar los problemas y los retos por partes. Es decir, nos tocó tomar del millón y empezar a hacer esfuerzos. Hoy nos quedan solo 90 mil, que es un gran número de jóvenes que están teniendo problemas de incremento en su recibo. El plan de desarrollo nos habilitó un mecanismo para poderles ayudar a ellos a bajar su recibo. ¿Cómo con el resto? ¿Cómo? Disminuyendo puntos del IPC. El IPC creció. Hay varias leyes que nos prohíben cobrar menos del IPC. Y esto nos va a costar 175 mil millones de pesos que esperamos recibir del gobierno para que así, con este esfuerzo, podamos llevarlos a un IPC que les permita ver una reducción en su recibo. Pero en siete meses hemos hecho lo que en 70 años no se había logrado. Insisto que falta, pero que es el primer paso y un gran paso en la humanización del crédito, en la forma de ver la entidad y, sobre todo, llegando a regiones. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Una jornada de normalización financiera, una jornada de auxilios para quienes están colgados y nos están viendo en el pago de su crédito aprovechando la audiencia que ustedes tienen hasta el próximo 30 de mayo, para que de su casa nos puedan llamar y decir tengo problemas de pago con mi crédito y nosotros les podamos, si están en mora superior a 31 días, condonar el 100% de los intereses moratorios para que se puedan normalizar y, de esa manera, ya normalizar el crédito, bajar la tasa de interés y ayudarles a continuar con el pago de su crédito. Esto lo tienen que hacer antes del próximo 30, llamándonos solo por teléfono. En la página web encuentran los números, ictex.gov.co, ahí se meten y encuentran los números a donde se pueden comunicar para que puedan normalizar el crédito. En segundo lugar, pedirles que no caigan en manos de tramitadores. Los están emproblemando. Nosotros no tenemos costo en nuestros trámites, todo es gratuito, pero adicionalmente no usamos intermediarios por nuestra página web, por nuestro WhatsApp, por nuestras salas Modon, que son unas salas virtuales donde uno puede conectarse por Zoom y ver a la persona o en nuestras oficinas, más de 39 en todo el territorio nacional. En las mismas universidades hay puntos ictex para que puedan acceder a esos créditos. Los créditos hoy tienen las posibilidades, en primer lugar, de no tener esa tasa de interés y solo pagar IPC. En segundo lugar, también tenemos líneos a largo plazo donde les vamos a poder subsidiar parte del, digamos, valor de la deuda con donación del 25% del total de la deuda. Lo primero es que vayan e investiguen cuánto pueden pagar, cuál es el sueño, qué carrera tienen. Los únicos dos requisitos que tenemos son, en primer lugar, estar aceptados en la institución técnica, tecnológica o en la universidad. En segundo lugar, tener un ICFES presentado que supere dependiendo de la línea y dependiendo de la región, para algunos 170 puntos, para otros estamos hablando de 230, para otros de 240 y así. Dependiendo de la línea de financiación que escojan, pues vamos a pedir unos puntajes de las pruebas. Vamos a ver. Y simplemente eso. En algunos casos se pide un codeudor, pero ya el codeudor no tiene que tener propia raíz, trabajo, simplemente que no esté mal reportado en las centrales de riesgo. Tenemos 7000 créditos hoy sin codeudor, el resto lo necesitan, pero pues hay que decir una cosa, y es que simplemente no está mal reportado con el fin de seguir avanzando. Nuestro objetivo, seguir eliminando el requisito de codeudor. Y otra cosa muy importante, hemos reducido 37 preguntas de nuestro formulario. Mucha gente dice, no, es que el formulario era súper difícil, yo me cansé, caí en manos de un tramitador. Hoy tenemos 37 preguntas menos, es más sencillo, nos llaman y nos orientamos, porque los tramitadores los están metiendo en problemas, y les voy a contar algo que pasó hace unas semanas. Encontramos que algunos jóvenes que se entregaron a las manos de los tramitadores que les cobraron 30 mil, 50 mil, 100 mil pesos por hacer el trámite, les falsificaron documentos sin consentimiento del joven, los erradicaron en ICTEX, falsificaron muchos documentos. Y eso nos obliga a nosotros desafortunadamente a poner las denuncias en la fiscalía. Y el joven dice, es que yo le pagué a una persona, le di poder, y esa persona firmó por mí. Esa persona hizo una irregularidad, trató de acceder a una línea subsidiada cuando la persona podía acceder por otro mecanismo, falsificando documentos, fórmulas médicas, diciendo que son personas con discapacidad cuando no, quitándole la oportunidad a otros. Nosotros inmediatamente los detectamos y hoy están 600 jóvenes en la fiscalía a un paso de estar en la cárcel y sus familias por un tramitador que les hizo una irregularidad. Entonces háganlo directamente con nosotros. Es fácil, es sencillo, pero además es cada vez más humano. Bien, esta fue una reunión para explicarles cómo está funcionando la contribución que está haciendo, en este caso, la Universidad Gran Colombia, como todas las universidades, de aportar un recurso para evitar que los jóvenes paguen esa tasa de interés y solo puedan tener nada más que el ITC como, digamos, interés. Esto, pues para nosotros ha sido importante. Logramos crecer un 17% en la colocación de créditos en todo el territorio nacional, pero créditos humanos sin capitalización y a una tasa de interés real del 0% solo pagando IPC. Y queríamos era eso, explicarles cómo va la colocación, agradecerle infinitamente a la Universidad Gran Colombia porque sé que hacen un esfuerzo las universidades en la medida en la que crecen, acreditan sus programas, tienen menos recursos económicos disponibles, el incremento salarial. Todo lo que hay alrededor de esto hace que las finanzas sean, pues, muy ajustadas y estrechas. Y este esfuerzo de decir, oiga, a pesar de esto, de no tener recursos, de estar limitados, vamos a sacar para poderle decir a los jóvenes, yo pago la tasa de interés, que es lo que está haciendo la Universidad de Gran Colombia con cada joven que entra financiado por el ICTEX en la línea de corto y mediano plazo. Es la universidad la que dice, no se preocupe, que yo le pago el interés. Eso es un esfuerzo que demuestra el compromiso con la educación superior, con la humanización de los créditos de los jóvenes y, bueno, sobre todo, con que los jóvenes no deserten y continúen con sus estudios. Así que esa fue una reunión para agradecerles, para decirles, pues, tenemos que avanzar de la mano para cada vez tener más jóvenes y crecer en territorios y en región. Lo hicimos en Armenia, donde la Gran Colombia tiene un papel importante en el departamento del Quindío y, sobre todo, en todo ese eje cafetero. Mi mamá es egresada de la Gran Colombia porque yo soy de Armenia y quería decirles muchas gracias a la Universidad de Gran Colombia por el esfuerzo que hacen por los jóvenes. Gracias.